Bueno señores, bienvenidos a un nuevo avance hasta que la plata no se pare. Para este avance veremos que la venta que tendrá que hacer Méndez no es nada fácil porque tendrá que luchar contra Remenautos. Quizás no le salgan las cosas como él espera y pondrían en riesgo su trabajo. Mientras está pendiente la cena de Alejandra y Méndez, que no la pasaron esta semana. Estábamos muy ansiosos por verla, pero no la pasaron. Luego veremos que Milena quedó embarazada de Jaime. Ahora este está metido en graves problemas. Así que Jaime tendrá que responder por sus dos bebés. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme los saber en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.